Highest standards Loco, 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 yeah they call me loco Give it to me all at once, mucho es poco Tengo dos buenos, uno que no toco The fans follow me like, hello moto moto Shake that ass bitch, es un terremoto You gon' make me spend this money like a fucking rodo Smoke, 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 smoke my fucking mother I take her out to Rocha and take off all the roba No miro de ari, no me puedo bajar Fumando mari, tomando mineral I get it for free, si tu quieres probar If she come with me, no la pasa mal You can call me crazy, just don't call me on my phone Can't sleep at night when I'm all alone Baby you my all, I said that I know You will never fall, I said that I hope Loco, 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 loco She asked me if I'm crazy, I'm like mmm muho 죄受 that light, nigga get up, love I tried regretting the pain, nigga get up, love Loco, 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 loco maybe Loco, 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 Hey Loco, 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 ando trapa en rola Picando ese coco como mi doctora Sonreí pa' la foto, me dice esa loa Desde que llegamos subió trece historias Junas, 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 junas a todo mi gang Tiene, tiene, tiene la pichita de underclack Ando con el Seba y el Venner mando un scan Fuma, 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 ya no entiendo na, na, na Yo ya pasé por esto Ojito achinao, la remera llena de pelo Voy de un perro y dos gatos, ya vas a conocerlo Ya vas a conocerlo Loco, loca, rock and rolla Toco, toca, rock con cola ¿Cómo querés que la chique? ¿Cómo querés que le explique? Al aceite, dale mija frite Pagan caché, suma, suma el tique Si vas adelantado ya te estoy llamando al pique Se pica, pero no se desubique Aunque la noche lo amerita Loco, 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 loco Loco, loco, eh, loco, loco, loco Loco, 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 loco No, 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 no Todas estas loco Si vas a conocerlo, loco, 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 hey Ay, ay, ay